Música Ay, que laureles tan verdes, que rosas tomen sentidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos al verme, si no estás comprometido Eres mata de algodón, que vives en el capullero Ay, que tristeza me da, cuando te llenas de orgullo Te verá mi corazón, enredado con el tuyo Eres rosa de Castillo, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un límite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, chiquita por tus quereres La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando los versos de los laureles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!